Muchas gracias, Vale, ¿Cómo están? Muy buenas, buenos días, es momento de conocer las condiciones climatológicas para este miércoles ya mitad de semana y por supuesto que hay información, así que ponga mucha atención porque ¿Qué es lo que nos depara este día? Les comparto precisamente que la tormenta tropical Lidia continúa precisamente en las costas de Colima y de Jalisco, podemos ver precisamente de este lado y sus bandas nubosas que se están desprendiendo ocasionarán lluvias en algunas zonas como Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y puede llegar a afectar hasta Oaxaca y Chiapas. Pero ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país? Para ver qué es lo que nos depara este día con exactitud en cuestiones climatológicas. Vamos a comenzar con el norte, podemos ver precisamente que para Durango hay 27 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado para nuestros amigos de Sinaloa 38 grados, continúa con la nubosidad, Baja California Sur 34 grados, también la nubosidad está presente pero nada de qué preocuparse, Baja California sube la temperatura de 33 grados que se encontraban el día de ayer, ahora hay 36 grados y despejado el cielo, soleado totalmente la tarde, Sonora 38 grados también subió la temperatura de 35, 36 grados a 38 con la nubosidad también muy presente después de las 4, 5 de la tarde. Para nuestros amigos de Chihuahua hay 32 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado pero no hay precipitaciones hasta el momento. Para nuestros amigos de Coahuila hay 29 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, en Nuevo León hay nubosidad con 36 grados pero hay solecito para nuestros amigos de Tamaulipas, sube la temperatura de 36 grados a 38 grados para nuestros amigos de Tamaulipas. Mientras tanto para el centro y el Bajío que es lo que les depara este día hay lluvias todavía en Michoacán 21 grados como máxima temperatura, lluvias fuertes e intensas. Para Nayarit 31 grados también hay lluvias después de las 3 de la tarde. Aguascalientes 29 grados y les recuerdo que el día de hoy hay lluvias después de las 12 del día así que a sacarlos para aguas y sale desde muy temprano de casa. Para nuestros amigos de Guanajuato hay 27 grados por la tarde y las lluvias estarán presentes desde el mediodía. Y de este lado para nuestros amigos de Querétaro hay 29 grados totalmente nublado, no saldrá el sol para nada y hay probabilidad de lluvia de un 30% después de las 6 de la tarde. Para nuestros amigos de Hidalgo 24 grados como máxima temperatura totalmente nublado también y hay probabilidad de lluvia después de las 7 u 8 en la noche. Ciudad de México también parcialmente nublado pero hay probabilidad de precipitación del 10% después de las 6 de la tarde y el día de hoy tienen 26 grados como máxima temperatura. Ahora sí, para todos nosotros, para la capital poblana que es lo que nos espera, hay una probabilidad de lluvia del 20%. Después de la lluvia que cayó el día de ayer, el día de hoy baja esta probabilidad del 90 al 20%. Mínima temperatura 14 grados, ya nos encontramos en 15 grados que ascenderán a llegar a los 25 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala también hay probabilidad de lluvia y es del 40%. Mínima temperatura 13 grados con una sensación de 12 grados y la máxima temperatura temperatura será de 26 grados después de las 4 o 5 de la tarde. Así las condiciones vale para el país, para Puebla, para Tlaxcala. A disfrutar de este miércoles mitad de semana mientras regreso contigo. ¡Gracias!